Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Ya prácticamente entramos a lo que sería la Navidad, así que ya empezamos con los fondos rojos que por cierto mañana les traigo un vídeo súper súper especial porque les voy a platicar sobre los productos que pueden comprar en Viernes Negro y no importa en qué parte del mundo te encuentres porque esta oferta va a ser válida para 62 países y va a estar excelente, así que les recomiendo que activen sus notificaciones para que no se lo pierdan pero ahora sí hablando sobre este vídeo, como pudieron leer tanto en el título y en la miniatura voy a estar probando los productos de farmacias y supermercados más vendidos así lo consigues en su página web como que los best sellers, los más vendidos de la tienda me di la tarea de comprarlos todos, ya dos de estos yo los he probado pero igual los compré porque quizás cambien de su formulación, así que no me quise arriesgar y ahora sí comencemos el primer producto que tengo para probar es la base de Fit Me, la Maybely en el número 220 porque esta es la que yo utilizaba anteriormente y me la vieron utilizar por muchísimo tiempo es una de mis bases favoritas de farmacias y supermercados sólo que hay una gran diferencia y me acabo de dar cuenta y es que la más vendida es la Mate Poreless Pore, algo así se dirá y la que yo utilizaba es la Demi Smooth, o sea esta es una base mucho más mate y esta es una base para dejar un aspecto más suave por decirlo así y que no es ni mate ni es tan brillante así que esta me emociona mucho porque sería mi primera vez probándola la voy a batir un poco, la voy a poner en mi mano y ahora sí voy a empezar a aplicármela para darles mi opinión sobre esta base ya que tengo bastante experiencia con la que utilizaba anteriormente ustedes pudieron ver muchos de mis maquillajes, cómo se veía con esa base pero ya utilizando una mate quisiera ver cuál es el aspecto que dará en mi rostro en realidad en cuanto a cobertura esta no me sorprende porque la anterior también recuerdo que no era una alta cobertura pero la podías trabajar para llegar a una cobertura media aplicando dos capitas así que eso mismo es lo que voy a hacer con esta base de maquillaje ya quiero ver el resultado de cómo se vería mi rostro utilizando los productos más vendidos de farmacia y supermercados porque para mí sí es bastante nuevo varios de estos productos y hay unos que me dejaron muy sorprendida y ya van a ver al transcurso de este video el por qué ok, así se vería mi base con una capita en realidad me gusta bastante el resultado pero chicas viéndolo aquí en cámaras no siento que esto quede mate como que tenemos compañía como les estaba diciendo no creo que dé un acabado mate porque se pueden ver brillos por la frente, la nariz así que voy a terminar de aplicar una segunda capa para ya darles mi opinión sobre esta base mis bellas, ya así quedaría mi base de maquillaje les puedo decir que pensé que iba a quedar una cobertura media pero para como comencé esta base ustedes vieron mis manchitas siento que tuvo una cobertura bastante alta y eso me gusta mucho y ustedes lo saben ya contándoles un poco mi experiencia en cuanto a la comparación de estas dos bases una mate y una semi mate y una normal déjenme decirles que yo no noto ninguna diferencia o sea, sigo viendo los brillitos en mi barbilla en mi frente creo que una de las bases más mates que a mí me gusta bastante es la de Revlon Color Stay o la de Milani siento que queda mucho más mate que esta y creo que aquellas no dicen ser mate pero sin duda alguna el acabado de esta base y la cobertura son excelentes o sea, estas serían una de mis bases que yo utilizaría sin duda alguna para el diario, para salir rápido porque aparte que trae bastante producto es una base que se consigue en cualquier parte y es una base bastante económica se ve muy muy linda en la piel porque se ve bastante natural se pueden ver tus brillos naturales así que esta se las recomiendo otro de los productos más vendidos que conseguí así que casi top 1 o top 2 fueron estos lapicitos de la marca de Maybelline que como pueden ver es para hacer el acabado ese de 3 pelitos yo hice hace como 1 o 2 meses una reseña pero no era de Maybelline sino de otra marca y en realidad no me fue nada bien así que no sé qué tal dure este pero dice ser de 24 horas que da un aspecto natural y que es un crellón para las cejas así que vamos a abrirlo y a ver qué tal funciona y por qué es uno de los productos más vendidos así se vería este color en realidad me preocupa un poco pero creo que fue el pero creo que fue el dark brown el que compré porque había negro y luego seguía este como más clarito así que aquí tienen mi brazo vamos a ver qué tal traza ay como que ya se secó pero vamos a cruzar los dedos y que funcione por favor como siempre chicas lo primero que voy a hacer es peinar mis cejas hacia arriba para ver así todos los espacios en blanco y ahora sí esto no tiene nada que se mueva así que si lo exprimo no va a salir más vamos a ver qué tal funciona y voy a empezar y vamos a empezar a trazar los vellitos hacia arriba wow esto sí está funcionando muy bien voy a continuar solo que siento que este color es como un poquito clarito pero siento que el negro hubiese sido demasiado oscuro pensé chicas que no me iba a gustar pero me está dejando sorprendida ahora en la parte superior voy a trazar los pelitos hacia abajo sí, sí se puede ver que es un poco más claro que mis cejas pero tampoco es algo que me molesta mucho en realidad voy a terminar de limpiar mis cejas para que ya ustedes puedan ver el resultado eso sí el producto que voy a utilizar el corrector va a ser uno que ya tengo porque déjenme decirles que no había ningún corrector que sea el más vendido no sé por qué pensé que iba a haber alguno de L'Oreal alguno de Milani pero no chicas no había nada eso en realidad me sorprendió un poco pero bueno voy a pasar a limpiar aquí mis cejas y ya vuelvo con ustedes ya que las limpie chicas necesito de su ayuda quiero que me dejen en los comentarios si les molesta un poco el color de este corrector porque este fue el marrón más oscuro luego de este como les mencioné sigue el negro y mi cabello es como un castaño oscuro no es negro así que ustedes creen que este lápiz se vería bien para las chicas morenitas con cabello marroncito o debí de haber comprado el color negro así que bueno el siguiente producto que voy a estar utilizando va a ser este que es un primer para aplicar las sombras de la marca de ELF y es uno de los productos más vendidos chicas o sea no puedo creer que no encontré un corrector pero sí encontré un primer para ojos como saben yo no soy de utilizar primer para ojos sino que sino que prefiero utilizar corrector así que esto me tiene muy muy ansiosa de probar porque quiero saber por qué es uno de los más vendidos así que me lo voy a aplicar en todo el párpado de mi ojo y lo voy a difuminar con mi dedito y déjenme decirle que esto es bastante bastante líquido y como un poquito grasosito porque como pueden ver casi que quedan mis huellas digitales en el párpado y ya al ser un primer para sombras chicas no necesita sellarse por lo menos este siento que se está secando solo que en el lagrimal se sigue viendo un poco brillosito pero sí siento que ya se está empezando a adherir en el párpado y que no voy a necesitar de sellármelo lo único que sí les puedo decir es que aquí en el centro tengo un poquito de cambio de color y eso no me lo acomodó siento que se sigue viendo pero no creo espero y no sea un problema al momento de aplicar las sombras ya este primer chicas se secó por completo no se mueve al principio pensé que iba a quedar como la vaselina por todos lados pero no ya se secó muy bien en todo mi ojo ahora sí voy a pasar con la paleta que esto fue un no lo puedo creer o sea la paleta más vendida no es una de L'Oreal no es una de Milani que son una de mis favoritas no es una de Wet n Wild sino que es una de la marca de Rimmel London y es esta en específico estos colores bueno aunque siento que sí están bastante otoñales pero es una de las más vendidas del momento y como pueden ver tiene colores tanto mates como brillantes así que lo primero que voy a hacer es seleccionar este cafecito bastante neutro y vamos a ver si tiene tiene un poquito de exceso de sombra y no trae espejito así que voy a seleccionar otro y voy a empezar a aplicar las sombras en la UV externa o sea ustedes están viendo esto nada más con una solita aplicación y miren nunca nunca chica había probado una sombra de esta marca o sea había probado había sido unas individuales pero no una paleta como tal y ahora me siento como que Roxy ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿por qué no habías probado una paleta de Rimmel? o sea me está gustando muchísimo la difuminación que tiene la pigmentación que como ven ya me apliqué la base de maquillaje y ni siquiera he sellado la base de maquillaje y aún así no ven exceso de sombra debajo de mis ojos y eso es súper súper importante me gusta chicas me gusta bastante el resultado y aparte el primer siento que me encanta wow el primer chicas es una locura me lo apliqué se selló quedó en blanco como si me hubiese aplicado corrector y polvo arriba buenísimo siento que la sombra se desliza como mantequilla wow en realidad esta sombra se veía mucho más clarita pero no o sea tiene excelente pigmentación ahora voy a aplicar este tono en la cuenca de mi ojo para darle un poco más de profundidad a mi ojo solo va a ser un toquecito chicas porque ahora voy a pasar a aplicar este color y ya terminar de darle la profundidad que deseo esta sombra en realidad me tiene muy muy feliz contenta el primer igual de verdad de verdad chicas que me sorprendió muchísimo ahora voy a pasar con mi dedito a aplicar esta sombra que es un poco más brillante miren allí que hermosa se ve y la voy a aplicar wow en todo el centro de mi ojo chicas chicas la verdad quedé super super feliz con esta sombrita ahora voy a pasar a aplicar las pestañas más vendidas y son esta de la marca de Kiss que se ven bastante naturales chicas porque los pelitos son como separaditos me da mucha curiosidad probarla lo primero que voy a hacer es como medirla para ver si está muy larga solo le voy a cortar un poquitito y si siguen mi canal saben que yo siempre rizo mis pestañitas antes de aplicarlas con todas al menos que las vea demasiado levantadas esto es lo que hago y voy a pasar a aplicarle un poquito de pega y colocármelas chicas a diferencia de otras estas son las que yo normalmente utilizo pero quiero que vean la curva que tienen estas pestañas a la curva que tienen estas pestañas en realidad no tiene nada de curva son super super planas así que quizás nos cueste un poco aplicarlas porque no tienen la forma del ojo voy a hacerlo como siempre primero en el centro luego pego la parte externa y luego finalizo con la parte interna esto fue mucho más fácil de lo que esperaba wow en realidad me gusta porque se ve tan natural o sea miren la línea de las pestañas que ni se nota una banda sino que parece que fuesen mis pestañas con un poquito de máscara de pestañas así que siento que estas son unas pestañas perfectas como para el diario cuando quieres pasar desapercibida que no estás maquillada pero sí y chicas vienen bastantes pares si ustedes le quitan las pegas y las pueden reutilizar cuantas veces quieran pero no pensé sinceramente no pensé que me fuesen a gustar pero en realidad sí o sea no siento que sería para un maquillaje dramático porque se perderían por completo pero para estos tipos de look como para algo más casual algo más para el día se ven fabulosos mis bellas ustedes pudieron ver cómo hice el maquillaje de los ojos cómo apliqué las pestañas postizas pero ya que voy a pasar a sellar mi base de maquillaje y corrector puedo ver que ahora la base sí está muchísimo más mate de como lo habíamos aplicado primeramente sí esperé bastante tiempo para que se secara alrededor de 6 minutos quizás pero me gusta me gusta el acabado que está dejando ahora sí voy a pasar con mi polvo de Fit Me que también es uno de los polvos más vendidos o sea no polvo traslúcido sino este y lo compré el mismo tono de mi base de maquillaje que sería el 220 pero ahora siento que sí está un poco claro o no o sí no lo sé creo que bien parecido a lo que sería mi base de maquillaje lo voy a sellar rápidamente ya que es un polvo compacto no quiero aplicar más color y voy a pasar entonces a hacerme los contornos detrás de cámara ya que no hubo ninguna paleta de contorno que fuese la más vendida chicas para terminar con mi paleta de maquillaje que se me olvidaba voy a aplicar este tono más oscurito en la parte inferior de mis cejas perdón de mis ojos que siempre me equivoco y veo en los comentarios que luego ustedes me corrigen como que Roxy no es pestaña son las cejas o lo digo al revés en vez de decir cejas digo pestañas y ahora paso a difuminarlo un poco y voy a terminar aplicando una capita de máscara de pestañas para que ya se terminen de unir con las mías pero de verdad que estas pestañas me dejaron súper sorprendida chicas porque no pensé que se fuesen a ver tan natural en los ojos me gusta muchísimo el look que está dejando estos productos pero ahora voy a pasar con uno de los rubores que también me sorprendió y son estos de Elf que por cierto tengo una promoción que creo que compras uno y te llevas el otro gratis y era exactamente este color así que vamos a ver qué tal se ve si puedo ver que es un poco polvosito y tiene un poquito de brillitos si se ve si se ve como bastante natural aunque siento que este color le iría más a una chica un poquito más clarita porque con mi color de piel a mí me irían más los tonos melocotón naranjita y no un rubor tan rosita pero me gusta ese brillito natural que me dejó este rubor porque tiene unos destellitos doraditos y me gusta ahora voy a estar probando este delineador negro que también fue uno de los más más vendidos y lo que voy a hacer es aplicarlo en la línea del agua de la parte inferior de mis ojos déjenme decirles que si se desliza súper bien miren la diferencia que hace en el maquillaje así que me lo voy a estar aplicando también del otro lado y ahora sí pasamos de un look de día a un look mucho más de noche pero sí chicas también está súper bueno este delineador ok aquí viene uno de los productos que más me sorprendió pero en vez de haber labiales L'Oreal Milani Revlon Colorstay de número uno de brillos más vendidos pues no los brillos más vendidos son estos de la marca de Jojo y me dejó súper impresionada o sea cómo cómo esta niña logró posicionarse en ser una de las más vendidas en marcas de supermercado y farm y me tiene muy 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 intrigada de probarlo en realidad chicas el empaque está súper súper cute me gusta y como pueden ver creo que es un brillito huele bastante rico es un brillito que no aporta en realidad nada de color y así se vería chicas es bastante natural siento que esto para una niña bien coqueta estaría súper súper lindo pero sin duda alguna creo que es algo que yo utilizaría encima de otro labial como para aportar un poco más de brillo pero como el segundo labial más vendido tenemos este de la marca de Maybelline el super stay mate y lo compré en un tono rojo porque quiero saber qué tanto pigmenta este labial me lo voy a aplicar y aparte que ya ahorita estamos en las épocas de sembrina y queremos conseguir un perfecto rojo déjenme decirles que este es un rojo más tirando a colores naranjita así que le va súper bien a las chicas morena con subtono amarillito como por ejemplo lo sería mi caso wow este labial rojo está súper súper lindo mis chicas déjenme decirles que cada uno de los productos me sorprendió muchísimo sin duda alguna por algo están como los más vendidos de farmacias y supermercados todos los que no había probado me sorprendieron por completo y ya para finalizar voy a aplicar este spray de la marca de ELF que también está como uno de los más vendidos y ya viendo que cada uno de los productos me gustaron sin duda alguna ya le tengo fe a este producto porque es que no se pelaron en los productos más vendidos en el top así que estoy muy satisfecha con este maquillaje si te gustó no olvides darle me gusta si eres nuevo suscríbete a este maquillaje